Daniel Gómez, como subdirector del Departamento de Planeación Nacional, nos va a presentar estas novedades que el SISBEN en la metodología de SISBEN 4 nos trae. Gracias Daniel, bienvenido y te escuchamos. Es muy importante también destacar en este contexto y en este año en particular que el SISBEN y todas las herramientas de focalización de programas sociales es realmente una tarea compartida desde el gobierno nacional, pasando por departamentos, municipios y hasta los ciudadanos. Todos tenemos unas responsabilidades y unos roles importantes que cumplir dentro de todo el sistema. Acá se los resumo. El DNP es la autoridad que define los lineamientos técnicos, metodológicos, operativos, de calidad, hace el monitoreo de la publicación de la clasificación, también atiende al ciudadano y asegura que toda la población que deba estar encuestada esté efectivamente encuestada. Recordar que todos podemos estar en el SISBEN, pero por supuesto hacemos un esfuerzo adicional para asegurarnos que toda la población en pobreza extrema, en pobreza, en vulnerabilidad, estén en la base de datos para que puedan ser considerados como potenciales beneficiarios de programas sociales. Pero no hay ninguna razón para que todos podamos estar en el SISBEN. En cuanto a entidades territoriales, los municipios, que son los que tenemos principalmente representados hoy, operan las oficinas del SISBEN, aplican las encuestas, atienden al ciudadano y ahí es clave, pues ustedes son los que tienen la relación más directa y cercana con el ciudadano en el día a día. Ustedes también aseguran que la población que lo necesite está encuestada, incluyendo, por supuesto, a víctimas de desplazamiento. Los departamentos, las gobernaciones tienen también un rol importante en términos de transferencia de conocimiento e información desde la nación hacia los municipios. Y finalmente el ciudadano. El ciudadano tiene una responsabilidad muy importante en términos de actualizar su información. Es muy importante que estas bases de datos y el SISBEN 4 va a facilitarnos esta función, permanezcan actualizados para de esta manera tener la información requerida para siempre estar focalizando adecuadamente y logrando el mayor impacto en los hogares que están en condiciones de pobreza y que necesitan de los diferentes apoyos. Entonces, todos estos roles realmente indican que hay competencias compartidas, ¿cierto? Este es un proyecto de país, realmente es el último eslabón, digamos, el SISBEN 4 de 20 años de desarrollo, de perfeccionamiento, de mejoramiento que ha sido continuo y que es reconocido realmente internacionalmente como una excelente herramienta de focalización y de política social.